Bienvenidos a este su programa Oriente y Lingüe Bienvenidos a este programa Bilingual Orient Hoy es frío Hoy es un día muy especial Para aprender inglés Para practicar Este programa se llama Escuche, repita y aprenda Escucha, repita y aprenda ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias Tengo conmigo aquí a una joven estudiante de derecho ¿Qué es tu nombre? Tania Andrea Bedoya del Río Tania Andrea Bedoya Entonces ellas estudian los derechos I am a law student I am a law student I study law I study law I study law Yo estudié derecho I want to be a good lawyer I want to be a good lawyer Quiere ser una buena abogada Está muy joven y puede aprender todo Y entonces vamos a A platicar algo aquí Tania Entonces vamos a decir Welcome to Bilingual Orient Welcome to Bilingual Orient On Cable Plus TV On Cable Plus TV My Albert Teacher My name is Albert Teacher And your name is Tania Andrea Bedoya Tania Andrea Bedoya Lo vi en Juan Camilo Jaramillo Colonial Building en Río Negro Building en Río Negro Office 301 El doctor James Zuleta Mister Víctor Hugo Herrera Siempre colocan el KB Medellín en el programa Los viernes y los sábados El es councilman Concejal Son dueños del café de Medellín 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 COVID They got the best coffee The best coffee The best buñalos ¿Sabes cómo llaman buñalos en inglés? No, no Cheese balls or cheese rounds Cheese balls Diga cheese balls Cheese balls O cheese rounds O cheese rounds Cheese rounds Son buñalos, ¿no? De queso Buñalos de queso Y como le parece pan de queso Cheese circles Cheese circles Sí, son círculos de queso Entonces, KB Medellín Sausages La mejor es chorizo, ¿no? Sausages Ahora, ok, Tania Vamos a decir que hoy es Que hoy es viernes Today is Friday Today is Friday Today is Friday Y si fuera sábado Today is Saturday Saturday Y si Sunday Today is Sunday Today is Sunday El día de la semana Muy importante Today is Sunday Today is Monday Today is Monday Today is Tuesday 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 Today is Wednesday Wednesday Hoy es el día de hoy y el día de hoy. Por ejemplo, ayer fue, ayer fue, yesterday was, yesterday was, Sunday, por ejemplo, si hoy es viernes, yesterday was, Thursday, si hoy es sábado, ayer fue, Saturday, yesterday was, Friday, si hoy es lunes, yesterday was, Sunday, if today is Monday, yesterday was, Sunday, if today is Saturday, yesterday was, Friday, was, el verbo to be en pasado, was, was, it was, y si vemos que mañana es, por ejemplo, en español también decimos, mañana es jueves, mañana es viernes, mañana es sábado, nunca decimos en español, mañana será sábado, ¿cierto? mañana es, lo mismo en inglés, en inglés tampoco decimos, tomorrow will be, no, tomorrow es, mañana es, diga, tomorrow is Friday, tomorrow, tomorrow is Friday, tomorrow is Saturday, tomorrow is Sunday, tomorrow is Sunday, Wednesday, 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 muy bien, pero así practicamos el día de la semana, este es el verbo, where do you live, 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 in Rio Negro, no tiene que decir, I live in Rio Negro, desde Dallas, en Americano que es, ¿carvertida que es ir, there you go, where do you live, where do you live, where do you live, where do you live, where you live, here you go, Santa Fe, where do you live, marico, Gros love for you, and you live in Rio Negro, is like a ¿Qué haces? I am a low student I am a low student I study low es un verbo muy regular también por ejemplo study, estudiar student, estudiante y I am studying studying estoy estudiando I am studying low I am studying 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 low 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 I am a low student I am a low student no como dir con esta palabrita que es lo que es bajo no, lo lo no es es lo estudio ¿Dónde estudias? ¿Dónde estudias? ¿Me entendió la pregunta? Sí, a la Universidad de la Católica de la Universidad de la Oriente Muy bien, a la Universidad de la Católica ¿Dónde estudias? A la Universidad de la Católica Saluda a todos los estudiantes de la Universidad Católica que estudian Derecho o Comercio Internacional Foreign Commerce o Foreign Trade Estoy en Agriculture Agricultura, también muchas estudiantes I used to teach yo lo enseñaba ya hace muchos años What semester are you doing? What semester are you doing? ¿Qué semester estás haciendo? What semester are you doing in 9th semester 9th semester ¿Cuántos semestres son? How many semesters are there? ¿Cuántos semestres? 10 semesters Ok Bien, me acabo de decir que son 10 semestres de Derecho en la Católica Yo le digo desde ahora Good luck Buena suerte I want to be I want to be The best lawyer The best lawyer I want to work for for Mr. Juan Camilo Jaramillo He's a good lawyer ¿No? Good lawyer Yes Very good lawyer Bueno, pasemos a esta clasecita de hoy Tania Vamos a decir Everyday English Sentences Everyday English Sentences Oraciones de inglés para todos los días Sentences, oraciones No La oración para el Padre Nuestro es Prayer Prayer Pero la oración es En inglés o en español Oraciones de sentences ¿Cómo un discón? Prayer Prayer es una oración ¿Se sabe el Padre Nuestro? Yes De Our Father Our Father Who are in heaven Who are in heaven Hallowed be Thy name Hallowed be Thy name Thy kingdom come Thy kingdom come Thy will be done Thy will be done On earth On earth As He is in heaven As He is In heaven Give us this day Give us this day Our daily bread Our daily bread And forgive us Our Unforgive us Our trespasses Our trespasses As when we forgive As we forgive As we forgive Those who trespass Those who trespass Against us Against us A little not A little not Into temptation Into temptation But deliver us But deliver us From evil From evil Amen Amen Estamos haciendo repaso de Padre Nuestro Ya lo hemos visto en otras lecciones Pero es muy bueno, ¿no? Dale gracias a Dios Give Thanks to God Gracias a Dios Entonces Nice to know Nice to know Nice to know you Es encantado de conocerte Aquí hago una salvedad, Tania Porque aquí le enseñan como To meet es conocer, no To meet es cuando usted ya conoce a la persona Nice to know you Encantado de conocerte Si al día siguiente o más tarde la encuentran en la calle Le dice Nice to meet you Nice to meet you Otra forma Glad Encantado de Nice es agradable, simpático, bonito Nice Por ejemplo, nice flower Nice flower Nice woman Nice boy Nice girl Nice Pero glad es encantado de Glad Diga Glad to meet you Glad to meet you Glad to meet him Glad to meet him Glad to meet her Glad to meet her Glad to meet them Glad to meet her Them Perdón Encantado de De encontrarte aquí A él A ella Y a ellos ¿No? Es muy importante pronunciarlo Porque Ustedes pueden escuchar por ahí Glad to meet he No es he sino him Glad to meet him No se dice glad to meet she Se dice glad to meet her No se dice glad to meet they Esta es la tercera persona Them Nice to know them Nice to know her Nice to know him Preferencia a él Him Her A ellos Them Your name Your name Your name Your name Usted una vez Dice Your name Tania Andrea Si ve Mucha Los americanos dicen What is your name Termina a los dos Él Your name Your name Your name Your name Tania Tania Luzeli Your name Luzeli You see In the background Luzeli 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 the Producing manager Of this company Producing manager Of the television Station Luzeli Enao Ahora la presento Luzeli Enao Una gran persona She is a good 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 woman Please call me Later Please call me Por favor Llámeme más tarde Por favor Please call me Later Please call me Por favor Llámeme más temprano Please call me Early 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 temprano Later más tarde Call me tomorrow Call me tomorrow Llámeme mañana Y si no le gusta Al muchacho Don't call me Don't call me Diga See you later See you later Don't call me Please See you later Gracias Te gustan las manualidades Acompáñanos en la nueva temporada De Hágalo con Estilo Todos los miércoles a las 4 pm Con repetición Los sábados a la misma hora Recuerda Hágalo con Estilo Por Cable Plus Televisión Durante los últimos 6 años Y gracias a un compromiso conjunto Entre el gobierno nacional Y los participantes de sus programas 5.1 millones de colombianos Desplegaron sus alas Y salieron de la pobreza Mejorar la calidad de vida Y fortalecer las políticas sociales Ha sido y seguirá siendo Una prioridad de este gobierno Que continúa trabajando Para que más colombianos Impulsen su vuelo Otros ya lo hicieron Tú también puedes volar Gobierno de Colombia Usted como televidente Puede ejercer su derecho de expresión Si tiene una queja Una pregunta O una felicitación Con respecto a los contenidos Emitidos en el servicio de televisión Puede comunicarse Con el defensor del televidente De cada canal Y en caso de no obtener respuesta Puede hacerlo a través de la ANTB al correo electrónico Información arroba ANTB.gov.co O a nuestra dirección Calle 72 Número 1277 Porque su opinión Es importante Para nuestra televisión Haga uso de sus derechos Somos un estudio creativo Que produce contenido Para cine, televisión Y nuevos medios Somos Lulofilms Hemos producido proyectos Para canales internacionales Como Discovery Channel History Channel NatGeo Que se han emitido En más de 52 países Y en más de 7 idiomas El BAM Es uno de los mercados audiovisuales Más importantes De América Latina Gracias al BAM Hemos podido crear Una red de contactos Que nos han permitido Cerrar negocios Y así poder contar Nuestras historias Tú Que comienzas Cada mañana Con devoción Que ofreces a tu familia Lo mejor de tu ser Que te entregas A la gente sin reparos Que trabajas Con pasión Le haces bien A los demás Le sirves a tu país Te dedicamos Este gran aplauso Porque gracias A personas como tú Entre todos Construimos Una mejor Colombia Autoridad Nacional De Televisión Mis orígenes vienen Una parte de Francia Por mi papá Y otra parte De Rusia Mi abuelo Es Boluchot Y mi abuela Viene de la descendencia Mijay Mi padre Nació en Normandía En Francia Amaremos De la descendencia De la descendencia De la descendencia Un saludo A la descendencia De la descendencia Gracias por ver el video 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 ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo él? 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 more money, more water, también water, more breath, do you need, esta es al hotel cuando vamos de paseo, Tania cuando se van de paseo, los amistades o su familia al exterior es muy importante saber esto, at a hotel, cuando se llega a un hotel en Nueva York o en Londres dice, I need a room for two, necesito una habitación para dos, present time for two nights, para dos noches, vamos a repetirlo, I need a room for two, necesito una habitación para dos, for two nights, para dos noches, para dos noches, a ver, como decimos, necesito una habitación para dos, I need a room for two, muy bien, cualquier gringo lo entiendes, I need a room for two, por dos noches, I need a room for two nights, for two nights, muy bien, two single beds, two single beds, son dos camas separadas para una persona individualmente, single es soltero, single es una sola cosa, single, entonces, two single beds, two single beds, dos camas separadas two single beds, two double, o twin beds, for how many days, por favor repita, for how many days, for how many days, for how many days, for how many, por cuántos días, for how many nights, y tiene mucha plata, no, you have a lot of money, en un buen hotel en Nueva York, no, weeks, for how many weeks, for how many weeks, for one week, or one day, one week, one day, one week, one day, or two weeks, or two days, two weeks, two days, three days, or three nights, three days, or three nights, four days, or four nights, four days, or four nights, five days, five nights, five days, five nights, five days, five nights, cinco, cinco días, cinco noches, y cinco semanas, five weeks, no, si tiene mucha plata, no, five weeks, how long are you, how long are you, o la alternativa es, or will you be staying, staying, permaneciendo, no, por how long are you staying, por cuánto tiempo está quedando, no, yeah, how long are you staying, 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 how long, cuánto tiempo está quedando, no, we want to, deseamos nosotros, we want to see you, queremos verte, no, para una entrevista, por interview, we want to talk to you, we want to talk to you, Queremos hablar contigo, o con ustedes, por ejemplo, you se requiere a usted o a ustedes, ¿no? Vamos a decir, we want to talk to you, queremos hablar con él, queremos hablar con ella, we want to talk to her, to see you, es verte, ¿no? Repita por favor, I want to see you, I want to see him, I want to see her, I want to see them, I want to see them, a ellos, I want to see, I want to see you now, I want to see you now, ahora, I want to see you later, I want to see you later, más tarde, what time is, en el hotel, estamos todavía en el hotel, what time is check-in, what time is check-in, check-in, check-in es cuando uno se registra en el hotel, What time is check-in? Muy importante saber eso cuando vamos al hotel, no? What time is check-in? What time is check-in? Check-out. Y check-out es cuando ya se va a retirar del hotel, no? Cuando ya se va a ir para otra ciudad, no? What time is check-out? What time is check-out? La mayoría de los hoteles en Estados Unidos y Canadá ofrecen desayuno gratis, breakfast. You say, what time is breakfast? What time is breakfast here at this hotel? What time is breakfast at this hotel? ¿A qué hora sirve? What time you serve breakfast? Serve. We are looking for, we are looking for, looking for a buscar. Buscando, por ejemplo, buscando un amigo. We are looking for a good friend. Diga, we are looking for a friend. We are looking for a good friend. Aquí en este caso estamos buscando un buen abogado. ¿Qué diríamos? Mira. We are looking for a good lawyer. Good lawyer, diga. Good lawyer. Good lawyer. We are looking for a doctor. We are looking for a doctor. We are looking for a nurse. We are looking for a nurse. Enfermera, nurse, doctor, lawyer, abogado. We are looking for a nurse. There is, there is one. ¿Hay una? There is one. Two blocks from here. Two blocks from here. Two blocks from here. From here. Dos cuadros de aquí. Across the street. Across the street. Al otro lado de la calle. It is cold. It is cold. It is hot. It is hot. It is humid. It is raining. It is raining. Outside. It is near. It is near. It is near. It is far. It is far. It is far from here. Far from here. Far from here. Lejos de aquí. It is far from Medellín. It is far from Medellín. Far from Medellín. ¿Está lejos de Medellín? Entonces, aquí hay algo en la calle para una prueba, un test. Ann was at the party. We talked to her. No van a poner en el test she or him. Ann was at the party. Ann estuvo en la fiesta. Nosotros deseamos hablar con ella. We want to talk. Señala Rayana en el cuadernito. We talked to her. Tania was, Tania was, Tania was, Tania was, was, Tania was too busy, no? Tania estaba demasiado ocupada, no? Diga, too busy. Too busy. To go with us. Ok. To go, to go, to go. To go. To go with us to the pool. Tania was too busy to go with us to the pool. Will you lend your keys? To me. To me. No, no, no. Este tú es también. For es para y add. No aplica. Aquí pondríamos, would you lend your keys to me? To me. Márquelo allá. To me. Ok, gracias por seguirnos en Cable Plus, on Cable Plus, on Google, on Twitter, on Facebook. Este es su programa, Bilingual Orient, Oriente Bilingüe. Thank you, teacher. Thank you for watching, Nia. Thank you for watching. Thank you. Thank you for watching. Por favor, escuchen, repiten y aprendan, Nia. Please. Please listen. Please listen. Repeat. Repeat and learn. Ok. See you next time. Nos vemos la próxima vez. See you next time. This is Albert Teacher. And you are? I am Tania. Very well. Thank you. Thank you. I am Tania. Very well. Thank you. Thank you. Thank you.